Bien, bien, acá. No muy llevadero como uno quisiera, entrenando a la par de los compañeros, pero bueno, tratando de seguir las instrucciones que nos va el profe por teléfono, así no nos paramos tanto de tiempo. Exactamente. Están entrenando de esa manera, como bien decías, a través por teléfono, por ahí. ¿Qué días por ahí están haciendo estas actividades junto con el profe? No, me llaman y todos los días lo hacemos. Él nos pasa una rutina todos los días distinto y, bueno, le metemos a conciencia como para seguir en ritmo. Julio, antes de hablar puntualmente de Central, contanos por ahí para la gente que no te conoce cuántos años tenés, de qué equipo venís vos. Bueno, yo tengo 29 años y soy de Libertad. Yo vengo acá a Libertad y tiene mi paz. ¿Jugaste todo el tiempo allí en Libertad? Sí, jugué en el 2018, me fui a jugar a Argentino de Fram, un préstamo también, donde podré ganar contra Central. Y después, sí, sí, nunca había salido de Libertad. ¿Y jugás habitualmente en la posición de la defensa? Sí, sí, Central o lateral, por izquierda. Bien, y hace mucho que te querías Central, se contactaron con vos recién este año. ¿Cómo ha sido el proceso? El año pasado ya el técnico me había tenido en cuenta, pero bueno, yo había hablado ya con los dirigentes de Libertad, porque había salido en el 2018 que iba a volver y iba a volver a jugar en Libertad. Y bueno, lo rechacé. Y bueno, este año me volvió a llamar y vi la oportunidad y me gustó la idea. Bien, y contanos cómo han sido estos primeros meses. Si bien no has podido debutar oficialmente, si has tenido rodaje con algunos partidos amistosos, por ejemplo, nada más y nada menos que el clásico ante el Depor. Sí, sí, sí. No, gracias a Dios me encontré con un equipo ya formado, un equipo bien hecho, donde sumaron mucha experiencia en estos dos años que salieron campeones, y un grupo muy bueno. me hicieron entrar muy bien en el grupo y bueno, me sentí cómodo. Y sí, después el clásico se vive como todo clásico, uno quiere ganar y deja de lado que sea un amistoso, pero bueno, el jugoso me quedó y como en todo partido uno trata de verlo mejor. ¿Cómo te sentiste adentro de la cancha? Por ahí influye mucho el hecho de que los chicos ya se conocen, ya es un equipo bastante consolidado, eso seguramente que te favorece. Sí, sí. Directamente creo que juegan un poco de memoria, los chicos ya, los años que vienen jugando juntos. Pero sí, me hicieron sentir cómodos. Digamos que no me costó tanto afianzarme en la defensa porque con Lore y Ceballos nos entendimos muy rápido. Y bueno, me llegó, no costó nada formar la defensa. Bien, vos llegaste en condición de préstamo. Sí, sí, un préstamo, un año. ¿Qué te pidió, qué te dijo Gonzalo, en mi talter, justamente el técnico, cuando te tuvo los primeros entrenamientos? ¿Qué es lo que pretende por ahí de vos? No, siempre me recalcó que el trabajo hace el jugador y bueno, que quería tener una defensa afianzada, como lo estuvo estos dos años que salieron campeones. Y bueno, respeto lo que me dijo y trabajando día a día creo que uno logra muchas cosas. Bien, Julio, pero hay una lástima que no pueden ustedes entrenar primero con normalidad y segundo que no se sabe exactamente cuándo va a volver la competencia. Sí, sí, uno lo vive con mucha ansia esto. Quiere que se termine rápido como para volver a practicar con los chicos en el grupo que había y volver a jugar fútbol que a uno todo le gusta. Pero bueno, esto es algo grave y debe pasar de la mejor manera y así poder volver. Totalmente y también los deportistas entrenando desde casa no queda otra alternativa lamentablemente en este tiempo. Sí, sí, seguro. Hay que hacerlo porque esto no se sabe cuándo volver y cuando menos te das cuenta estás jugando y capaz no le metiste en tu casa físicamente te sentís mal. Claro, me imagino también que este periodo de inactividad físicamente el jugador no es lo ideal. Me imagino que no es lo bueno. Además, el tema de que ustedes están a full con la pretemporada, lamentablemente todo eso se tuvo que cortar casi de repente. Sí, sí, casi que se pierde la pretemporada. Uno, el ritmo futbolístico lo habría agarrado y bueno, el juego lo pierde pero siempre trata de dar lo mejor de donde tome. Hoy nos toca entrenar desde casa y hacerlo con ciencia y de la mejor manera para volver la mejor manera. Bien, Julio, no te robamos más tiempo. Te agradecemos la comunicación telefónica y esperemos que la próxima nota sea dentro de la cancha y que sea lo más pronto posible. Ojalá sí sea. No, de nada. Ojalá se pueda volver a jugar fútbol a lo que a uno le gusta mucho y que sea pronto.